¡Ánimo! ¡Ánimo la champinza! ¡Yay! Mujerista se me dejó y no para no volar Es la próxima falta y para que al estar En Barcelona me respalda que irá Me vuelvo a resultar Hay que volver que yo estuve con parte de esta actividad Y cuando se está de mi propiedad Porque cuando volví me lo he olvidado Los salines deportamos Nunca han tenido el ánimo señor Al más como yo se con los pueblos de rusos